A este hecho que no tenía ningún motivo en una queja ni nada, se le llama un secuestro exprés, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad de parte de los policías estatales. Tengo a un compañero que estaba junto a mí, que es un testigo ocular, que yo estaba solo y no estaba haciendo nada. Y ellos me detienen. ¿Por qué me detienen? Tú acudiste a presenciar el informe, ¿no? Sí, claro. Yo acudí a ver qué ciudadano iba a ir al informe. Y lo hicieron en el circuito cerrado. Yo creo que el modismo que va a generar el señor, que hay que informarle nada más a los trabajadores, pero que olvidarlos los mandaron para que estén allá. Porque, si te das cuenta, fueron con un unicornio, pantalón beige y su guayabera. Pensaron que iban allá a clase. ¿Sí? Cuando que el señor José Cortés debe de informarle a la ciudadanía, no a sus empleados. Por el cual es motivo, yo, en un video que tuve, tuve una entrevista contigo, aclaré que cualquier cosa que sucediera responsabilizaba al señor José Cortés Bóngora. Y esta vez me detienen arbitrariamente los policías. ¿Esa es la policía que supuestamente nos debe de cuidar a nosotros los ciudadanos? Eso lo tiene que ver el señor Luis Felipe Zaidén. Ahora, ¿a quién le rindió el informe el señor? ¿A sus trabajadores o a los policías? Porque eran más los policías que estaban estatales que los empleados. Porque ciudadanos como nosotros no habían. ¿A qué le tienen miedo el señor? ¿Tú consideras que eso fue una represalia por parte del alcalde? Sí, sí la considero. Y posteriormente... ¿A él lo responsabilizas? Lo responsabilizo, sí. ¿Te golpearon? ¿Te hicieron algo? Sí, me golpearon, me esposaron, me trasladan. De hecho, yo tengo las marcas, sí, de las esposas. Me trasladan a Mérida, a la SPB. Me analizan la sangre, que estoy actualizado, que estoy delogado. ¿Ustedes dan cuenta que no tengo nada de ello? Estoy limpio y todo. Y sí me enjaulan por dos horas. ¿A qué hora te sueltan? Me sueltan... ¿Más o menos a qué hora te detienen? A mí me detienen a las ocho y cuarto. ¿Ocho y cuarto? O sea, casi, casi empezando el informe o poco antes, ¿no? Sí, exacto. A mí me detienen y me llevan y ellos me trasladan a la SPB de acá, de todo eso. Que de allá me retiro a las dos de la mañana. No. El de Mérida, estuve en cabrón dos horas. De allá me trasladan a la SPB de acá y de allá salgo a las dos de la mañana. ¿Ok? Que, por cierto, se portó como un caballero, como debe de ser, mismo responsable el señor director, ¿sí? Salas. Y sí me gusta que me hagan el frente. Como él me dijo que no tiene nada contra mí. Yo también le dije que yo no tengo nada contra él. Los problemas políticos que hayan o anomalías que no nos gustan de la administración que se está llevando ahora, es punto y aparte de la seguridad pública. Se entiende que ellos están para cuidarnos, no para atropellar nuestros derechos. Yo tengo todo el derecho de ir y hacer una protesta pacífica. ¿Tú pensabas manifestarte durante el informe? Claro. ¿Qué es lo que ibas a decir? Que el señor me rinda cuentas. Porque, por ejemplo, tú bien sabes que ahorita destruyeron tres parques, en lo cual se van a invertir seis millones. Si saca la cuenta son dos millones por parque. Que no se lo va a llevar el parque. El señor dice que entrando hizo la carretera de la 39. ¿Ok? De concreto. Que eso lo tramitó la administración pasada, no él. Como en los cursos que dio Habitat, entrando y se dieron. ¿Por qué? Porque es labor de la administración pasada, no de él. Él en sí no ha hecho nada más que la porquería porque fue inflada. ¿Qué hizo en el malecón? ¿Sí? Porque no creo que se haya gastado tanto dinero como él informa. ¿Ok? Pero volviendo a la detención. ¿Vas a proceder de alguna manera? ¿Vas a poner alguna denuncia por tu arresto? Claro. Claro. Porque fue privación ilegal y alegrada, llamado secuestro. Y todo lo que suceda, yo responsabilizo al señor José Cortés. Ok. Todo esto se debe, según me comentas, a que has estado increpando, manifestándote, has estado solicitando información igual en la unidad de transparencia. Y a eso se debe estas represalias, en tu parecer, ¿no? Sí. Yo siento que sí, de hecho, yo tengo unos documentos certificados por ellos que me dieron una lista de proveedores donde asoma hasta el señor José Cortés. ¿Cómo puede ser proveedor si es el alcalde? En la lista de proveedores aparece el mismo alcalde, el mismo alcalde, regidores, coordinadores y hasta tesorero. Asoma. Y como que no puede ser. De hecho, asoma la señora Nadal, que es esposa del señor Enric Ordaz, que el señor es administrador de esa imprenta. Y yo en su momento dije, igual que contra el oro, ¿sí? Que estaba mal. Estaban infringiendo la ley. El señor Alejandro Pol no asoma a él, pero asoma a su esposa. Que le venden materiales. Y dice claramente la ley. Dice claramente la ley que no pueden proceder en ese sentido. Están violando, ¿sí? La ley. ¿Cuántas violaciones a la ley? ¿Ah? Alicia de Socorro Torregosa. Es la de materiales de la con esposa del señor Paul Vázquez. ¿Sí? Alejandro Paul Vázquez. ¿Sí? Aquí vas a ver. Subrayado. José Francisco Catzín Ordaz. Y este, como dice, en la parte de arriba es catálogo de proveedores, ¿verdad? Del ayuntamiento. Y acá tenemos el sello certificado de ellos. Son copias certificadas de la unidad de transparencia del ayuntamiento. Así es. Ellos mismos. Entonces eso ya te llama la atención. Esa es parte de la información que tú has estado. Por ejemplo, Célis Gómez, Ronald. ¿Ronald Célis también es proveedor? También asoma como proveedor. Al menos según esta lista, ¿no? Sí, según esta lista. Asoma a nosotros como Norma Angélica Villanueva Arce. Ella es coordinadora de espectáculos. Luis Fernando Martínez Estrada, director de Obras Públicas. Entonces todo eso te llama la atención. Esa es la información que tú has estado solicitando y que hoy... Exacto. Y acá veremos a José Cortés Gómez. Ok. También como proveedor. Como proveedor. Ahí les pidieron esta información. O sea, yo quiero que me expliquen como ciudadano ¿Cómo pueden ser proveedores? Sí.